¡Papá! ¡Gara! ¿Cómo entrar? Marcas a la policía, pa' frío. No nos cuentan nada las fotos, pero estamos en nuestra privación. Mejor que era tu mamá. Pues si era... Pero que no se era... ¡En tu foto! ¡No quieres foto! ¡No quieres espacio! ¡No quieres espacio! ¡No quieres espacio! Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy Yo venía del calor Y de repente yo, pura chamarra ¿Por qué? Porque Tijuana está congelando Tijuana es la era de hielo Pero bueno, yo veo que ustedes no les están motivando los videos Emotivos, de mucho amor, de mucho cariño No, a ustedes les vale roña Ustedes quieren ver Play-Toh, todo lo que sea drama Entonces yo dije, bueno, vamos a seguir con esto de las bromas Pero bromas pesadas Así que vamos a filtrar Vamos a filtrar la dirección de los papi Aquí, aquí vamos a hacer que de repente Seguidores, seguidores de mamiluchis Van a empezar a tocar la puerta Y obviamente vamos a hacer que entren a la casa Pero que entren como fanáticos Y así de que, mamá, es esto, es esto Así Yo quiero ver cuál es la reacción de mi mamá Ahora, lo que yo estaba pensando Es que dije, le voy a decir a mi mamá Obviamente, Pau me va a ayudar Mi mamá sabe que muchas veces nos ponemos a planear Ahí en casa de ella ¿Por qué? Porque está más amplio Porque ahí están todos Entonces, por esa parte vamos a ir a acomodar cámaras Y vamos a empezar con que Si llega alguien, como de que Deja ahí, me escondo Cosa que yo siento que se le va a hacer raro a mi mamá Porque a ver, no es que me quiera dar mi papel Ni nada por el estilo, pero la verdad es que Siempre que me topo a uno de ustedes O incluso han llegado a tocar puerta de casa de mis papás Que aclaro, no está bien Les agradecería con todo corazón que no lo hagan Porque, o sea, puedo charlar con ustedes Les puedo dar un abrazo y lo que quieran Porque evidentemente siempre voy a estar agradecido Pero, no sé, como que ahí se me hace Un poquito de invasión De privacidad Han venido a tocarme a mi departamento Que vuelva lo mismo, no tengo problema Pero también que sean horas adecuadas, chicos O sea, la que nunca se me olvida Es cuando vinieron como a eso de las 11 de la noche Yo ya estaba a punto de dormirme Entonces, yo los amo mucho Siempre les voy a dar ese espacio y ese tiempo para ustedes Pero, todo lo que vayan a ver aquí En este video es falso, ¿ok? Eso quiere decir que si yo me comporto m**ona Es para hacerle creer a mi mamá Que no quiero verlos Que me voy a esconder Que esto, que inventales el otro Y esto y el otro Y vamos a ver qué reacción tiene mi mamá Just consiguió Creo que son niños, adolescentes, adultos De todo un poco Para que vayan a tocar Y entren a la casa Vamos a ver cuál es la reacción de Mamiluchis Y ahorita los veo ¿Hasta el rato? ¿Cómo se me conoce? Ando bien sorda Pues hay que planear Lo hace, mono Escúchame, ¿estás listo para esta broma? El efecto Necesito que las bromas suban de calidad Necesito que tu actitud sea tipo el vato de YouTube Profesor Jonathan Moll Necesito que seas como un tipo Robert Pattinson ¿Batman o Crepúsculo? ¿Trepúsculo? Crepúsculo Ah, sí Uy, ¿por qué no te es verdad? Ahorita tenemos que actuar como mamones De que, ay no, no queremos algo con otros No sé cómo voy a reaccionar más ¿Quieres que agarre a alguien a escobazos? ¿Pero dices me dan ganas de aventarte este limón? Aviéntalo ¿Qué? Ese es suyo Tengo su mano, me voy a caer Ya Ya Oh, pendejo Pinche pendejo Pinche pendejo Es el culacán ¡Ay! ¿Qué es eso? Te amas porque es de veras, eh ¡Ah! ¡Mamá, no me tú ni muevas! ¡Aca que sí! ¿Para eso, pinche me quedes? ¿No sacas? Nunca sabes Ya no vas al casino, ¿cuál es más? ¿Quién dirías que es más vichoso? ¿Tú o vas? No, pues ahí nos dan No, ya sé Si no están entretenidas, ¿no? Qué hueva ya me... ¿Desde cuándo me dice qué hueva? No sé desde cuándo me dice que hueva Yo no digo hueva ¡Qué pérdida de tiempo! Ay, yo que quiero saber si otra cosa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Perdote! Bueno, con ustedes no se puede hablar en serio, ¿o qué? Ya está haciendo bien el pajar ¡No! Me gusta más irme a distraer ahí Es no cardeita, distraer con tus hijos Siempre cuando le voy a decir Si no llama, el día de hoy decidí darme el día para convivir contigo y... Llama hasta así en la puerta ¿Qué? Y yo a veces le digo ¡Vamos por un quefecito! ¿Venía alguien? No Será paquetería Y yo creo ¿Qué? ¡Buenas tardes! Este micrófono está de terror, ¿eh? ¡Hola! ¡Buenas tardes! Vengo a buscar a la Carolina, es que me quiero tomar una foto con ella Pues es una malo chidoa Veníamos por este bulevar porque íbamos a ir a comer y la miramos que llegó aquí a esta casa Déjame ver, espérame mi padre Sí, por favor Y también con usted Mi Jesús está Conmigo no hay problema, pero déjame ver Sí, aquí la espero, está bien Eh... Cuando la... ¿Tienes una foto contigo en la fábrica? ¡Ay no! ¿Qué tiene? ¿Ahí se quedó afuera? Sí, ahí está en la puerta Pues ahí déjalo No, no le cerré la puerta ¿Pa' que me va a tener una foto? ¿Y qué le digo? Bueno, si conmigo le perdí Ay, pero te quieres tomar una foto con ella ¡Despiértela! Es que venimos, desde allá la estamos viendo Y nunca la hemos visto en persona y nos queremos tomar una foto con ella ¡Ey! 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 Sí, por favor La única que me quiere dar besos de lengua O sea... ¿No? ¿Eh? Te lo hiciste, mamá ¿Y nunca eres así tú? ¿Por qué no te quieres tomar una foto? Ay, pero es que no te veo mal Ay, si siempre les dices que sí Óyale, vamos Ya sé que andas cansada de que traes sueño, pero vamos a ver Ay, pues tómate la foto y dile ¡Ay! Yo me aparezco acá Pues se parece un poquito No Mija, si quieres ven en una hora Sí, ya te tomas la foto No, pero... No, 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 no ¿Por qué no sales tú también? ¿Estás en la escuela? Ya le dije Ah, mentirosía, eh Yo le dije Ella se quedó bien dormida porque tomó un antibiótico que anda a mi día de hora esfriada Ay, Federica Peluche, que inventaste cosas así de... Güey, ¿te das cuenta? De que estamos en la escuela No, de línea Ven a ratito, sí, ya, ya te cae Sí, está bien En una hora regresas Bueno, gracias A ver ¿Cómo vio con la dirección? Que porque te vieron y te siguieron y tocaron y abrí yo Pobrecita, sé que medio que estaba yo vinando Ay, ¿por qué viene? Ni son hacia ustedes Ando cero mutogénica, güey ¿Lo tiene frío o el calor? El calor Esa madre ¿Tanga de elefante o no? ¿En algún momento deberás usar tanga? No ¿Chayán usaba tanga? Chayán, güey Ah, ¿cómo sabes que se usaba tanga? El de mi Ah, ¿cómo? ¿No ves lo que pasa solo? Más de rato vamos a ir al dentista a ver quién trae más caries de favor ¿Te gusta el camote, no? El mielado, sí Fíjate que ahora se hace más la Nutella que la miel está Pues lo mismo depende de cada quien Pues hasta un chito para mí puede comer Entonces voy a hacer la que coma ¿Eh? En Ciudad de México se usa mucho comer camote Pasan mucho los carichos, ¿eh? Con el pito de los que salen No, es que... ¿Qué tal? Hablando ¿A qué haces acaba, Julieta? Deberías de estar en tu camita Ay, claro A lo mejor sí es paquetería ahora Y si es que... Pues le dice, ay, no ha pasado nada No ha pasado nada Si es que les digo Sí va a ser paquetería, madre Pim, 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 pim ¿Quién? ¿Me dijeron que quería ver, Karol? Sí, es que me voy a ir a ver Ah, quería verla Hace tal vez vino a una muchachita Le dije que venía, era un poquito más tarde Y que está bien dormida Ay, pues sí quiero conocerla ¿Conocerá mucho? Ah, Neely, por favor Déjame ver, porque ya estoy intento de despertarla No está seguro nada, ¿ok? No va a tardar, ¿verdad? No va a tardar, ¿verdad? No va a tardar No va a tardar Ah, bueno, aquí voy a esperar un tanto ¿Otra? ¿Sabes tú? ¿Pero por qué? Me voy a sorprender Dice que sí No, no, que se ve a toda moda ¿Cerraste afuera? Ya, te dije que no No tiene nada de malo No me gusta ser grosero ¡Es tu casa! ¡Tu piracidad! ¡Sál de tu espacio! Ok, le voy a decir que estás indispuesta Mande ¿Igual quiere tomar una foto con ella? Sí Sí, estoy bien Gracias Ok Ay, sí, bye ¡Jadi, bye! ¡No, no! ¡Fuerza arriba! Yo voy a bater Voy a chame un cigarro Vete el caso ¿Me armea? Sí Julieta, deja ahí Nomás que van desnubiendo los a chulé ¡Ah! ¿Qué clase de ojos de caramá son? ¡No! ¡No, mija! ¡Ay, me recordó tanto la diseño de Hércules! ¡No! 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 A ver, a ver, a ver. ¡Ago entraron! ¡Dejaron de esconder! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dejaron! ¡No! ¡Queremos verla! ¿Por qué? ¿Dónde está? A ver, a ver. ¡No, no! ¡Siéntese poquito si quieren! ¡Ahorita a ver ese trico! ¡Siéntese! ¡Si, pa, si va! ¡Ahorita vemos el asunto! ¡Graba, graba! ¡Graba, graba! Tú ya habías venido, ¿no? ¡Mija, te dije que vinieras a... ¡Sí, pero...! ¡Ah, sí! ¡Tú eres la que viniste hace ratito, ah! ¡Sí! ¡Pero vinieron bien pronto! ¡Ay! ¡Pues ya pasó como media hora! Mi mamá tiene mucha paciencia, ¿eh? Es que mi mamá es muy tranquila en ese aspecto de la cosita. Entonces, ¿por qué no vienen otro día? Si quieren, les digo que les invité una comida otro día. ¿Qué? La sacó. ¿Qué sacó? ¿Les mandó a la policía? Yo escuché algo y voy a llamar a la policía. ¡Qué buen diseño! ¡Ay, pero solamente queremos! ¡Es que no nos queremos! ¡Ah! ¡Que como ella trabaja! ¡Ah, ah! No, sí, ya sé. Y son muy simpáticas y muy amables. Pero... ¡Una moto y nos vamos! ¡No, no! Por lo que entonces la podemos esperar de aquí. A ver, ¿cómo se llama? Es como la vez en ese grupito de niños, ya hay un líder. Tú, ¿qué? ¿Las viste como eres muy divertidas? Pero como así. Miren, si viene el otro día, mejor. Y vamos a decir, yo le digo, pasamos mañana. Aparte, ella siempre trabaja. Aliviada, aliviada. Pero ya viste que le dije ahorita. Y también cuando tú vino, me dije, me da pena estarle diciendo. ¡Suba por última vez! ¡No, no, no, no! ¡Ándale! No, 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 no. No, 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 no. Están en la sala. No, no, no. Están en la sala. Ay, yo sí. Ella no acostumbra a ser así. Les doy mi número y me hablan mañana. ¿Qué les parece? Están en mi número. Voy a bajar el modo Rockstar. Si no se emocionan, va a quedar como él. ¡Suba por última vez! A ver qué le dice. Ándale, por favor. Con beso. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! Con cara, por favor, ¿sí? No, es que está dormida. Ay, ya, por favor. Ay, yo ya policía, güey. O sea, yo real, ahorita siento el juego que es como de... Ya, güey, pues vamos, o sea. Es que estaba la puerta abierta y se metieron. ¿Por qué no se dejaron la copa? Yo no fui. Ay, yo voy a hacer... Mamona, mamona. Soy mamona. Soy mamona. Ay, ya no está bien que andan viniendo. Ay, es que somos... A ver, me metieron. ¿Qué? 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 ¿Cómo entras? Pues yo creo que le dejó la puerta abierta. ¿Qué pasó? Sí, nomás quiero hacer la moto contigo súper rápido. No, creo que en Adela se mitó. Ay, pero sí. Sí, me gustó. Dijo que les voy a pintar la pizza también, mamá. No, es que le digo que mañana, si vienen con más tiempo, tú estás a lo mejor más dispuesta para atenerla. Siempre atiendes a tus fans. Pero fuera de la casa. La verdad, no me siento cómoda. No, no te mamá. No, no, no. O sea, la verdad, sí les voy a pedir que sí se pueden salir. Bueno, ya está que nos vamos a... Ah, sí, sí. O sea, ahí ya nos quedan. ¿Y cómo dieron con la dirección? Es que la publicaron. ¿Quién la publicó? Ella... ¿Cómo siguiendo el encargo? Pues... No va de nada porque no la publicaron en mi dirección. Pero es que... Una costumbre hacer así. Una costumbre hacer así. ¿Y si se quedan aquí? ¿Cuándo ellas se quedan aquí? ¿Sí? ¿Aquí esperan un policía entonces? Ah, pues sí. Ah, pues sí. ¿Lo esperamos? Sí, sí. Sí, sí. A ver, a ver, no. No va a pasar nada. Sí. Es que no es que se quieran quedar aquí. Es que esto ya es algo privado. Deja, mi tal es un dulce. No me trata de tener más cuerda tampoco. Marcas en la policía. No nos cuenta nada la foto, pero estamos en nuestra privacidad. Nuestro espacio. No me ha pasado nada. Sí, tú me tienes una foto. Una cintia, una foto y unas mamas. Con mi mamá. Tío, dos, 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 tres. ¿Yo puedo hacer esa pantalla? ¿Hay hecho con ella? Sí. Conmigo sí se puede hacer. Sí. Qué chingua, me salió. Con esto, con esto es mi mamá. ¡No, no! No, 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 no. No me toques, no me toques. ¡Ay, que tú no hagas una foto! No, no, esto es privado y ya. O sea, suba a ella. Tú no hagas una foto. ¿Por qué ponerte así? ¿Por qué ponerte así? No, no, ok. O sea, una foto, mamá. No quieres espacio. Que sube, que sube. Que sube, que sube. O sea, tú. Aquí sube. Vengan mañana. Yo sé que mañana... No, mamá. 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 No, mamá diga que tú. Esa independientemente me vale más de verdad. Me da la chance de hablar nada más poquito. No, no. A lo mejor filmar un momento ya. ¿Quieres que eso está acá? No, mamá. No te pongas así. ¿Y tú qué grosera? ¿Y tú qué grosera? ¿Y tú qué grosera? ¿Y tú qué grosera? Pues sí. ¿Pero qué grosera? ¿Y él solamente? No. Sí. ¿No les tengo ganas de las cosas? Sí. Sí, es su novio, yo creo. Ya mismo. No, mamá. Ya está. No. No, pero es que es una foto y ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estas personas están aquí por nuestro permiso. Esto es una broma para... ¡No! 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 ¡Hasta ahí mismo que sí! ¡No! ¡Sí, no! ¡Ya está viendo! ¡Ya está viendo qué! ¡Ya está viendo qué! ¿Quién empezó a hacer una a llorar? ¡Eso! 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 ¡No voy a llorar! ¡No llores y ya! La verdad sí me sorprendieron y nunca me había visto en esta situación. Vaya que me hicieron sudar. 10, 10. Muy bien. Es más, todos vamos a hacer un test. ¡A llorar! ¿Pero qué vamos a gritar? Que la bruma salió bien. Peso Pluma Junior. ¡Dos, tres! Amigos, esperen que les haya gustado este video. Venganzas de no sé cuántas veces de mi mamá. Siempre hayas un porqué. O sea, haces una. Vienen 10 de regreso. Pero no se les olvide de ver nuestro chilo y presas un like. Compartir este video con todo el mundo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Esto es medio. ¡Chao, chao! Gracias por ver el video.